Música Hola que tal, muy buenas tardes, mi nombre es Pedro Vidales, soy el director general de Banner Engineering de México y estamos aquí el día de hoy dentro del evento de la SPOPAC 2016 en el centro Bancomer aquí en la Ciudad de México Lo que yo quisiera platicar con ustedes es acerca de dos lanzamientos muy importantes que vamos a tener la semana entrante Uno es el sensor de tiempo de vuelo, es una tecnología que utilizamos para medir distancias Vamos a trabajar desde 0 hasta 12 metros de distancia, salidas analógicas, configuraciones para darnos voltaje, corrientes, señales digitales configuraciones para poder linearizar en el rango que nosotros necesitemos y que se utilizan en aplicaciones para control de distancias, desplazamientos o incluso verificar condiciones en algunas máquinas El otro lanzamiento que vamos a hacer que es muy importante para nosotros es la cámara VE Este sensor es un equipo que nosotros utilizamos para verificar condiciones Esta cámara va a envolver a dos de las tecnologías más importantes que nosotros teníamos La cámara de visión iView, que es una cámara muy básica, sencilla, que utilizamos utilizamos para aplicaciones básicas prácticamente, multiherramienta y lo mejor de las cámaras de alto desempeño que manejamos que es la cámara P4 Las mejores bondades que tienen cada una de estas dos cámaras las vamos a fusionar y desarrollamos la VE de Vision Expert Esta cámara incluye diferentes configuraciones, múltiples herramientas que podamos trabajar en la misma aplicación una configuración por software que va a tener una descarga gratuita de nuestro portal y vamos a manejar en el primer release que vamos a tener 2 megapíxeles una cantidad importante de memoria para que ustedes puedan tener múltiples aplicaciones y puedan switchar esas aplicaciones dentro de los esquemas que vayan a trabajar las configuraciones pueden ser diferentes y múltiples protocolos incluidos Ethernet IP, Modbus TCP, TCP IP y también vamos a tener Ethernet IP vamos a manejar un display que como ustedes se dan cuenta en la mayoría de nuestros equipos tenemos exactamente la misma configuración de tal manera que si ustedes ya conocen alguna de nuestras familias la LE o los Q4X o quizá el mismo sensor de tiempo de vuelo la configuración y los menús de programación son muy similares si ya conocen estos equipos van a poder ustedes trabajar con este bueno pues los invito a que nos visiten estamos en el stand 32-34 todavía el resto de esta semana y bueno pues muchas gracias por su tiempo